Fui a hablar algo de los Reyes Magos. Primero ese día, el Padre Juan Carlos va a ir al hogar Nuestra Señora de los Milagros a celebrar una misa. Para todos los enfermos, toda la gente que está ahí, en ese lugar, que es un lugar muy grande, lindo. Entonces el Padre Juan Carlos me dijo que avisara e hiciera propaganda. Entonces el día del rey, 10 de la mañana, el Padre Juan Carlos, ahí en el hogar Nuestra Señora de los Milagros, va a ir a celebrar la misa para la gente que está ahí. Y nosotros a la noche, a las 20 horas, tenemos la misa acá en el templo de los Reyes Magos. Es una historia conocida. ¿Cuántos fueron los Reyes Magos? Bueno, la tradición dice tres, pero según otros había más de tres. Melchor, Gaspar y Baltasar. Yo estuve en la Catedral de Colonia, que es un monumento de grande, una torre de 300 y pico de metro, y debe haber 10 o 12 órganos, pequeños, grandes y monumentales. Y hay una gran verja, reja. Y detrás de la reja están tres cofres de oro, ¿eh? Donde dice que están los restos de los tres Reyes Magos. Por eso está todo bien cuidado, para que no se lleven, no los restos de los Reyes Magos que no les interesa, sino los cofres que están ahí. Y para nosotros es una fecha importante, es el día del llamado del mundo pagano, vos y yo somos del mundo pagano, a la fe. El 25, Jesús apareció a los judíos, ¿no es cierto? Habló con los judíos. Nació contra los judíos. El día de los Reyes Magos es el llamamiento al mundo pagano. Los Reyes Magos venían del extranjero, no eran judíos. Entonces, el día que comienza el llamado de nosotros a pertenecer a la Iglesia de Jesucristo. Por eso para nosotros es una fecha importantísima, la del día del Reyes Magos. Y ahí dice que le presentaron oro como rey, incienso como Dios y mirra como el hombre que iba a sufrir. Dios hombre que iba a sufrir. Pero no es lo más importante eso. Lo más importante es que la adoraron, la adoraron como Dios. Para Dios no es lo más importante que yo regale algo para la Iglesia o para una institución. Lo importante es que yo lo ame a Dios y ame al prójimo. Entonces, oro, incienso y mirra. Tres cosas. Oro como al rey, incienso como Dios, mirra como el hombre que iba a sufrir. Y después, como Herodes obraba con falsedad, siempre hay gente falsa, ¿no es cierto? Como yo le decía hace un rato por radio a Freddy, hoy una promesa, mañana una traición. Mucha gente falsa. Herodes le habló para decirle que tenía ganas de ir a adorar al niño también. Pero era porque quería eliminarlo. Pero cuando los reyes acaban de adorar a Jesús, el ángel le avisó que volvieran por otro camino. Y Herodes está esperando. ¿Qué hizo Herodes en su despecho? Dijo, voy a matar a los chicos inocentes. Y fíjate el cálculo que hizo, de dos años para abajo, porque había pasado un tiempo largo. Y mandó a matar a todos los chicos inocentes. Pero como el niño Dios no estaba ya en la tierra de los judíos, sino que había ido a Egipto, no pudo hacer nada contra él. Entonces, es el día que nace la iglesia. Es el día en que Dios se ríe de los soberbios. La Virgen dice que Dios a los soberbios lo arrastra por el suelo, lo revuelca. El Magnífico dice Dios, derribó del trono a los poderosos y levantó a los humildes. Dios va haciendo grandes cosas con la gente humilde. Vamos a pensar de que pertenecemos a la familia cristiana, gracias al llamado de Dios en el Día de los Reyes Magos. Lisi, nuevamente, Felia Año Nuevo para vos, para tu programa, y para todo lo que pertenece en el cable Visión de San Carlos Centro. Felia Año Nuevo